Hola, bienvenidos a la UAU. Hoy te enseñaremos algunos lugares clave para este nuevo comienzo. ¡Acompáñennos! En este momento nos encontramos en la plazoleta central. Este es el edificio de Alánorte. De este lado tenemos el edificio de Olasur. Vengan. Acá vamos a encontrar la biblioteca. Luego de la plazoleta central encontrarás las cuatro aulas. Tenemos aulas 1, aulas 2, aulas 3 y por último aulas 4. ¡Sigamos! Aquí encontrarás UAU Labs. Por acá encontrarás la tienda UAU. Aquí comienza el edificio de Bienestar. ¡Vamos! Ahora nos encontramos en la cafetería de la UAU. Acá encontrarás el centro cultural y deportivo. Y este es el centro de actividad física y de salud. Y aquí termina nuestro recorrido por la UAU. Esperamos que disfruten y iban al máximo nuestro campus. ¡Chao! 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 ¡Chao!